y definió una modalidad política nunca vista hasta entonces. Esta luchadora de los derechos de los sin derecho suscitó intensos sentimientos y emociones profundas. Fue el cáncer la que lo obligó a detenerse. Murió el 26 de julio de 1952, cuando apenas tenía 33 años a las 20.25 horas. Ese 26 de julio nacía el mito, la leyenda, la abanderada de los humildes, la jefa espiritual de la nación. A 71 años del paso a la inmortalidad de Evita, pedimos un minuto de silencio en su memoria. A continuación colocaremos ofrendas en su memoria en el monumento que la recuerda. Invitamos a colocar al Consejo de Unidad Básica de la Ciudad de General Pico, por supuesto, UOCRA y 62 organizaciones, Bloque del Partido Justicia. Por lo que hay que hacer con los Neofrado Chichianista Junta. UOCRA y 32 organizaciones, están rodeados. Agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este momento de recuerdo.